Bueno, sigamos completando nuestros Pokédex ¿Pokédex? ¿Pokédexes? Pensaba que era Pokédex Me acababa de dejar con el culo torcido Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a... Uy, voy a ir a tardar aquí el ratón y voy a poner el tiempo ¿Qué tal estáis? Nunca me contestáis a esa pregunta en los comentarios Y a mí me interesa Voy a coger la bici Que me dijo que viniese a su tienda Y bueno, pues no habíamos ido a su tienda Así que... Gracias por rescatarme Acepta esta bici como muestra de agradecimiento Es el último modelo Quédate nada, por favor Gracias Vale ¿Cómo es un modelo nuevo de leer el manual de instrucciones? Es que no me hace falta, sabemos cómo funciona Así que con vuestro permiso me voy a asignar la bici Que ya lo tenía puesto yo para asignarla Asignar la bici Y supuestamente si hago así ¡Wiii! Va lenta Espérate Si toco esto, no Si toco esto... ¡Ah! Esa va lenta Si hago así Debería ir rápido Oye Hola tú ¿Qué dices? Kyo, que de tiempo sin verte Seguro que te he cogido por sorpresa Y te estarás preguntando quién soy Pues soy el padre de León Y también colaboro con el profesor Cerval He venido desde muy lejos Para ayudarte a la petición del profesor ¿Cuántos Pokémon has encontrado ya, Kyo? Buah, un huevo Buah, ya has visto ya Ciento noventa y seis Pokémon Enhorabuena El profesor Cerval se va a alegrar muchísimo Toma, esto es para ti Repartir experiencia Vale Una cosa No me acuerdo No me acuerdo de una cosa Voy a mirar un momentín El último episodio Y ahora vengo, ¿vale? Si, ya está, ya está Nada, nada, nada Vale No sé si tengo los Pokémon curados o no Si, están todos curados Los llevo a Esumen primero Para que vaya siendo feliz Así que Vamos ahora En adelante Que es el camino de bicis Por supuesto ¡Hola! Vamos a ir luchando con la gente ¿Qué te gustan más? ¿Las bicis o los Pokémon? Los Pokémon Las bicis nunca me han hecho gracia De hecho, de pequeña Me han caído una bici, así que ¡Guau! ¡Un Widdle! ¡Qué peligro! Y encima Con la intimidación de Esum Le voy como las cosas Madre mía ¿Lanzar rockets para chocar a Widdle? Vale Perfecto Muy bien Pobrecito, Alejo ¡Ey, me has estado mal! Tenías un Widdle, tío Claro que has estado mal ¿Y tú qué? ¡Cómo me gusta ir en bici! Me siento genial Y seguro que me sentiré aún mejor Cuando te gane No sé Esperemos que no me ganes, amiga mía Que ¿cómo te llamas? Marisol ¿Te tienes? Pero Creo que no habrá ningún problema Marisolcita Porque Puño trueno Perfecto Muy bien Qué grande es un Bien, nivel 30 Perfecto Perfectísimo ¿Qué te pasa, Marisol? ¡Vaya, menudo paliza! No, no, no Se siente, Marisol ¿Y tú qué? A ver ¿Qué tú? Mira por dónde vas O estás buscando broncas Estoy buscando broncas ¿Qué pasa, tronco? Ven aquí Que te reviento ¿Casimiro? ¿Estás buscando broncas? Que llamándote Casimiro ¿En serio? Vale Bájame la taxa Y la hacemos ¿Qué te parece eso? Me parece que bien Casimiro ¡Uhú! ¡Qué grande eso! Muy bien Calodo, Casimiro ¡Cantos, fuerza! ¡Para nada! ¡Me paso el día pegaleando! ¡Ando igual! ¿Qué te parece eso? Se siente Tendrás que entrenar más Hola Quiero luchar con toda la gente Así vamos subiendo de nivel y tal Tú tienes una bici Yo también Tú tienes Pokémon Y yo también Vaya, qué casualidad A ver si puedes conmigo Esperemos que sí que pueda contigo, amiga ¿Qué tienes, Galina? Un Widdell ¿Qué tenéis con los Widdell? Por Dios Que por cierto Esta señora No sé si es que No me he estado fijando Pero esta señora De los Pokémon a nivel 17 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? No sé Es un Metal 30, ¿vale? Yo no digo nada Y lo digo todo Cricketot Vamos a cambiar, venga Eh... ¿Qué tenías? ¿Quieres en Vite? ¿Ignia? Me Crean que tenías Quería algo Eh Bati Eh... Venga, vamos a sacar a Bati Este es el que más bajito está Además va a subir ahora de nivel Así que Cricketot Muy bien ¿Y si no de aquí? No sé si hacerle triturado Pues no sé Puñalelo, puñalelo Venga Hasta luego Cricketot Muy bien Vale ¿Aprender algún ataque? Nope Del Cati Mierda Porque me voy a sacar a Coyac Que tiene ataque este tipo de lucha No estoy dando al turbo Porque se me calienta Se me calienta el ordenador Si uso el turbo Es ver a Ural Chus Si lo uso mucho Pues eso Se me calienta el ordenador Y no me voy a peter Porque suena Suena mal Cuando grabo Así que Nope Suena de Ciclista Catalina Ok Oh vaya Parece que me he caído de la bici Pues ten cuidado Porque ni siquiera llevas casco A ver ¿Qué dices? ¿Tu bici es de esas que tiene marchas? Seguro que está genial Ahora veamos Que tal combates Espero que bien Amigos Espero que bien Que te llamas Joan Pues hola Joan Cherubi Vale No tengo nada muy bueno Contra Cherubi Así que voy a cambiar Y voy a sacar A Sidorenko Por ejemplo Que no es que me preocupa Ni siquiera Porque es un Cherubi Ano 18 Pero yo que sé Cambia fuerza Bueno no creo que me importa mucho Vale Entre también ataque y ataque especial Con un adjetivo Vale Oh madre mía Se veía Se veía Se veía Ir a la mierda El Cherubi Vale hasta luego Un placer Cherubi Politoad ¿Qué saco contra Politoad? Seguimos con eso Haciendo yo que sé Puñetula no Es que también es de tipo planta Creo ¿No? Politoad Politoad Es de tipo agua planta Politoad ¿Tiene presión? ¿En serio? Sí Venga Hasta luego Vale No es de tipo planta Yo dije que es de tipo agua planta Creo que he pinchado Espera que tengas una bomba Bueno no chico Porque si no Te va a resultar muy jodido A ver Nos queda este de aquí Hola Madre mía Si que es larga Esta de las bicis ¿No? Una bicis te llevará hasta donde te Llega tu energía Bueno supongo que sí Si lo mires de esa manera A ver Salvador ¿Qué dices? Oh Unipodon Qué interesante ¿Ves? Este ya está a un nivel más Relativamente razonable Y encima tienes ¿Qué dices? Sequía Guau Tiene sequía Qué interesante Recurrente no creo que la haga mucho No No lo va a hacer mucho Bueno aquí sí que voy a dar el turbo Picadura Pues yo creo que me lo voy a matar Con otro recurrente Hasta luego Venga Vale Lo siento chico No te quedaba mucha energía Por lo que se ve ¿Tú qué dices? Algunos competimos en técnica Y otros en velocidad ¿Y tú? Yo no compito En nada normalmente No me gusta Raquel Velosom Es que mono ¿Tendrá alguna forma Lola? Bueno no Trato contra Velosom He hecho una tontería tío Es que es un Pokémon Que encaja mucho con mi Lola No tengo nada para Velosom No huir no Quería darle a Pokémon Que sí Vale pues vamos a sacar a Sidorenko Es que no puedo editar darle al Esto es que aquí iba a pasar los combates ya tío Es un nivel 31 Vale genial Silpunt Seguimos luchando A la mierda es el Hulk Es que es una Es que es un cagarrio tío de gente Quiero pasarla ya Si me ganas prepárate para suplir las consecuencias Que me vas a matar Me va a matar Después de ganarlo de verdad Camelia Llama Te vas a ir al trajo No sé que me ha dicho Pero vamos Quiero huir Porque me va a matar Seguro ¿Y tú qué dices? ¿Qué es una bici sin adornos? ¿Necesitas una bandera? Es un accesorio Pokémon Guau Gracias Es justo lo que necesitaba Por aquí se va el monte Corona Y desde aquí puede accederse a ciudad corazón En esa ciudad se celebran los concursos Pokémon En los concursos puedes encadenar a los Pokémon con accesorios Guau Los concursos Es lo que más me gusta Uy, ¿qué me pasó? Quiero coger esas payas Así Sí Una frambú Y otra frambú Supongo Por aquí no se iba A la ruta de debajo Porque podríamos capturar un Pokémon ¡Ah! ¡Corte! Mierda Ruta 207 ¡Espérate! Que esta es la de... ¿La ciudad pirita? ¡Sí! Pues Dante Te voy a sacar ya mismo, ¿eh? Quiero capturar mi Pokémon Ahí Ahí está de bicis Vale He recobrado la energía Y ahora vamos a sacar a Dante Vale Aquí Dante Uy, le he puesto en el banquillo No está en el banquillo, ¿eh? Está muerto Dante Un segundo Que le voy a cambiar Por, por, por Bati Un momentín Muy bien Tenemos ahí a todos los Pokés De reserva No están mal También Me gustan Vale Todavía tenemos aquí Por capturar a... A Hitmanchan Por cierto ¿Cuántas Pokéballs tengo? Eh... Pokéballs Bah, tengo un montón Si no pillas carrerilla Pues no A ver Ruta 206 Lo que no sé si ya he capturado aquí Creo que no A ver Tío Que me... Que me despiste Vale Mapa Usar Vale Estoy en la ruta 206 Y esto es la ciudad de Tusta Y esta es la ruta 211 Vale Que es entonces Cuando lleguemos aquí No podremos capturar Pokémon aquí Vale Pero aquí sí que no hemos capturado ninguno Vale, vale, vale Así que tenemos oportunidad De capturar un Pokémon Porque puedes cortar este árbol Sí Me estáis dando demasiados motes, ¿eh? Y esto no puede ser bueno Vale ¿Cuál será? ¿Cuál será? Eh, aquí hay un arbolito Seguro que hay algún objeto, chachi Al otro lado Metrónomo ¡Guau! Justo lo que necesitaba Vale ¿Cuál será el primer Pokémon De ruta? ¿Tirulimen? ¿En serio? ¿En serio con C? Creo que En las que he visto En los random blocks que he visto Hacen lo de que Si te ha tocado un Pokémon repetido Puedes volver a probar Pero lo voy a mirar Antes de seguir Así que un momentín Lo he buscado Y supuestamente Es así En plan de Si me toca uno repetido Puedo coger el siguiente Pero vamos Si no os mola la regla La quito, ¿eh? Que a mí no me importa Así que vamos a atrapar al siguiente Primero la Poké Ball ¡Guau! Otra vez ¿Otro Crani 2? ¿Quieres que tenga otro Crani 2? ¿De verdad? Pues lo vamos a atrapar al siguiente Y si no queréis que Que funcione este tema Pues me lo decís Y le ponemos como si estuviera muerto Y ya está Vale Pues no le terapamos No tengo Bulbasur, tío Así que no me vale Así que Fuera Nada, pero como no Digamos que no le voy a atrapar Porque Tal, ¿no? ¿No hay aquí una Poké Ball? Yo hubiera puesto ahí una Poké Ball Bueno, no la hubiera puesto Obviamente Porque en el juego que estoy haciendo Pues no estoy poniendo Cosas en los sitios obvios Pero yo que sé Pues eso ¿Qué? Poké Ball Think Está bien ¿Quién eres? ¿Arceus? Dime que no ¿Cómo? ¿Pero qué dices, loca? ¿Por qué apareces ahora y no antes? ¿En serio tu vida? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya ha habido dos rutas Son las que aparece al Zeus De forma normal y no me toca? ¿En serio? ¿Puedo extravío? Oye, ¿este sitio es nuevo? Espérate Yo ya mira En el mapper Ma-ma-mapper Estoy gustando la ruta 206 Pero pone ¿Puedo extravío? No lo sé Pero es un sitio nuevo Así que Fuck it ¿Un Pokémon o qué? ¿Pokémon o qué hace? Venga Ahora me sale un Jiu ¿Por qué rompo esto? ¿Te imaginas? Nada, no Pulo No sale un Pokémon aquí ¿Sabéis? ¡Hola! ¿Qué hay ahí? ¿Es un montañero o algo de eso? Tío, no sale un Pokémon Ahora Mira tú Un Gimontop No creo que lo utilice Podría ponerle Hitsoka Al Gimontop Pero es que me mola más Hitsokan Lo dejamos ahí ¿Vale? Que elija Que elija Que elija él Que elija él El que le mola Me dijo Me dijo que le pusiera Al Gimont-chan Que me falta por capturar Que le pusiera Su nombre de Hitsoka Porque se le pega ¿No? Y tal ¡Wow! Un Kandaskan Mola Si estuviera la Mega Pues sería un Pokémon Muy guay De encontrarse Pero Así no Pero nos ha tocado Ibisur ¿Cuál? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto me has dado! Ya sé que me pasará Lucha Vale que sí ¡Wow! Milotic ¡Cuidado! ¡Suega! Vale Vamos a sacar Siderenco Siderenco ¡Hasta luego! No sé qué de tu potencia Yo no tengo potencia ¿Eh? No sé qué te refieras A la bici Potencia Yo no tengo Vale ¡Yus! ¡Aaah! Slejna Vale Todo perfecto Muy bien Llegamos ya 17 minutos En serio Si no hemos hecho nada Vamos a dejar a Dante A no ser A no ser A no ser Bueno voy a curar Ya que estamos aquí ¿Por qué no? Why not Y Why not Que no Why not Hay que saber diferenciar las cosas Y Vamos para arriba Porque creo que era una cueva Esto de aquí ¿Verdad? Vamos a luchar con los dos a la vez ¿A que sí? Esum Y Koyak Me parece correcto O con uno solo Con uno solo Tío El cementerio está lleno de valientes A por todas Mi Pokémon Yo también me esforzaré Que sí Que sí Que déjate Acá Acaima ¿Qué nombre más raro tienes? Pavo Rota pilada Hola ¿En serio? Uy Un trueno Venga Hasta luego Acaimote Que poquito te querían tus padres No he oído a nadie con ese nombre Vamos allá mi Pokémon Vamos a por todas Que sí Que te calles Uy Un Charmeleon 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 Voy a cambiar ¿Aqua tenía algo de agua? No Indecentemente No Vamos a sacar así De la enco Hidropompa Cuidado Envite Igneo ¿Qué dices? Cuidado Ahí Amigo mío Lo he utilizado otra vez Envite Igneo Así que yo voy a usar a Aqua Genial Y voy a usar más mi tú Ya está ¿Cómo se ha quedado Si dolenco, tío? Eh Estoy aquí al lado, tío Guau Ese farsante de Koyak Que así me da una paliza ¿En serio? Madre mía, tío Que tiene farsantes por todos los lados Creo que es el Pokémon que más ha aparecido hasta ahora Charmeleon, tío Y lo que le dije en un comentario Que lo comentó él también en un vídeo Que fue lo de Espero Que Espero, por favor Que su farsante siga siendo Un Charmeleon más adelante Porque como sean charizas Lo vamos a tener crudito Acabo de atravesar el Monte Corona Y aún queda gasolina del depósito No quiero preguntar qué tipo de gasolina Hasta luego, Santiago ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo, tío? ¿Por qué, maldita señor Abro? ¿En serio? ¿En serio tu vida? ¿En serio juego? ¿De verdad? Encima fallas Cancho alto Bueno, no me voy a hacer mucho Roca filada Hasta luego, charizarte ¿Qué dice? Quiero Lea A cambiar de Pokémon Claro El que tiene la cosa de esta Bueno, creo que tú también tenías algo así No Tenía Había alguien Pero era Era Batibela Que tenía Se Quiero sacar agua Que está rotísima Su paciente Fortaleza Y se ha subido la Si es fortaleza Se ha subido O sea, la defensa sí que eso No debería pasar de nada Por la infinitud Vaya, no me ha costado No te ha costado mucho De rendernos Pues no, la verdad ¿Y esto qué es? Oh, Dios mío, León ¿Vas a luchar? ¿Qué pasa, Kyo? ¿Qué tal vas con tu Pokédex? ¿Yo? Chachi Eh, jeje ¿Qué más quisiera? Pero bueno Tampoco puedo quejarme Últimamente he estado Practicando con un par de herramientas Te las mostraré, Kyo Elige una mano ¿La derecha? Güey Te ha tocado el Buscapelea Tú sí que sabes, Kyo Ni si hubiera elegido la izquierda ¿Qué hubiera pasado? No le Buscapelea Podrás localizar a entrenadores Que quieran pedirte la revancha ¿Quieres un Poker? Tienes un Poker ¿Kyo, no? Genial Entonces también puedes quedarte con esto Por todo lo que te has esforzado Zahori Uh, me gusta La función de Zahori Que yo siempre digo Zahori La función de Zahori Localiza objetos que no pueden verse Procura usar a menudo el Zahori Tócalo para ver si hay algún objeto en el suelo Que se te haya pasado Esperalo, ya verás Me parece que hay algo por aquí Bueno Sigamos completando nuestras Pokédex ¿Pokédex? ¿Pokédexes? Pensaba que era Pokédex Me acababa de dejar con el culo torcido Que el profesor Serval no nos quita el ojo de encima Creo que a lo mejor no te quita el ojo de encima a ti Por otra cosa Pero yo no me quiero meter en los gustos del profesor Serval ¿Qué hago, tío? A ver Esto es el Zahori, ¿verdad? A voce Así ¡Ah, mira! ¡Uy, un cura total! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué tal vamos? ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! ¿Y esto qué es? ¿El Monte Corona? Monte Corona Sí No me acuerdo si trape ya aquí un Pokémon o no No me acuerdo Este es el Monte... A ver Este es el... Debería poner... ¡Ah! Monte Corona Monte Corona Monte Corona Monte Corona Vale Todo esto... ¡Madre mía, tío! Si por siquiera grande Llegué a entrar al Monte Corona No me acuerdo, tío Si no vale, no vale, tío Y me lo decís y ya está Me decís Oye, que el que has atrapado... ¡Madre mía, qué rota! Estoy rotísima Y eso sin Zahori, tío Vamos a ver qué tal va la felicidad de Esum ¡Oh! Ya va bien, va bien Va bien la cosa Va bien la cosa Va siendo feliz Pues eso Si no vale, no vale Y ya está ¡Starley! Pues ya la tenemos Así que tenemos... O sea, ya lo pillamos Así que tenemos que buscar Otro Por encima salió Starley Que le evolucione a... A Staravia ¿Aquí hay algo? A ver qué sale ¡Guau! ¡Un Starley! ¿Por qué no me lo esperaba? Aunque debería ir dejándolo por aquí Tío, llevamos ya 23 minutos ¡Guau! ¡Helio! Se suele decir que la región de Sino comienza en el Monte Corona En un mundo recién creado Donde el tiempo empieza a correr y el espacio se expande sin límites No hay cabida para las disputas Y sin embargo Eso es lo que nos encontramos El espíritu humano es débil Y el mundo ha sufrido por ello En mi opinión Hemos llegado a un punto insostenible Venga, hasta luego Elio, un abruzo Está loquísimo el tío ¿Objeto? ¡No! Mira Game Freak que os conozco Y eso es un objeto Clarísimamente ¡Un Plasel! Mejor no lo capturo Nadie quiere un Plasel Sé que es bonito y tal Pero No sé Es un Plasel Así que voy a salir Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ruta 208 Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí Si habéis llegado por aquí Me vais a decir ¿Cuál es el Pikachu en general De las ediciones que han salido hasta ahora? ¿Qué más os gusta? Yo diría que De Den Dios de Den Dios de Den Alguien de los comentarios Y que ve los vídeos Sabrá por qué digo esto Y a lo mejor alguien más Pero Creo que una persona sí seguro Así que Dios de Den Es el que más me gusta a mí Así que Espero que os haya gustado mucho El vídeo Y Nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Ah, y si os ha gustado No os olvidéis Dejar un like Por favor Que ayuda un montón Y si ya compartís el vídeo Por las redes sociales Pues ya sois la caña De todo el mundo Así que Bueno Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!